Estos dos excusados funcionan igual, pero son diferentes. Cuando le jalas la palanca, este gasta 16 litros de agua. Es un problema para la ciudad, y cuando le jalas a este, solo gasta 6 litros de agua. Es un ahorro, no hay excusa, cambiamos por los de 6 litros. Hay de todos los colores, marcas y precios. Ahorra agua hoy, para que no falte mañana. Tú puedes hacer, lo rojo del agua. ¡Gracias!